¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Carlosquezuz Carlosquezuz por dizer la Lyus Pasez Car es Carlos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. NUJEREMOS AÑOS 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 AÑOS. ¿Y a ustedes a usted que su vida? ¿No está bien en su boca? ¿No se puede decir que está bien? ¿No estás bien? ¿Ellos sonido de oración? ¿Dónde puede estar bien? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿De qué está bien? ¿Con que este oño? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Vida, la Vida, la Vida, la Vida, la Vida, el Espíritu Santo y Santo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eto es la mancha! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! Perdón ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 The person that's dependent is gonna be little y leads like down here Ha 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 ¡Vamos! Wilk! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!